Sí, un día bonito para empezar. El calendario desde que llegamos mandó que estuviéramos dos partidos fuera. Hoy toca jugar en casa con nuestra afición. Vamos a intentar hacer las cosas bien para poder llevar este partido a buen puerto y conseguir los dos puntos. Por circunstancias, el Lega está en ese puesto de clasificación y con esos puntos, pero más allá de esa realidad, pienso que ha merecido muchísimo más de lo que tiene y va a ser un partido complicado. Va a ser un partido que vamos a tener que trabajar. Hemos trabajado diferentes aspectos para intentar hacerles daños, para resguardarnos de sus fortalezas y vamos a intentar llevarlo a buen puerto. Hemos intentado analizarlo con el poco tiempo, con los pocos entrenos que llevamos, intentar analizar al máximo al rival. Les hemos intentado dar las claves, pero al final son los chicos los que van a intentar sacarlo adelante. Los vamos a necesitar a todos. Realmente el día a día está siendo muy bueno. No hay ninguna queja en cuanto a los entrenos, en cuanto a la actitud. Y evidentemente, ante la saturación de partidos, cada dos o tres días es importantísimo que todos se sienten partícipes y que todos tengan sus minutos, que seguro que a la larga con estos partidos que vienen van a haber minutos para todos. En el míster también buscamos un poquito el cómo, el cómo llegar a esos resultados. Entonces, bueno, a partir de ahí es evidente que hoy pasa por, bueno, aparte de los puntos poder encontrar un buen juego, pero evidentemente la provincia de los resultados y de los puntos es lo que va a marcar un poquito.